Venga chicos Venga chicos Vamos por esa maestría señores Venga vamos 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 por esa maestría señores Uy que buena eh Que buena señores eh Uy Comenzamos bien eh Comenzamos bien Comenzamos bien eh Comenzamos bien Escuché a alguien por aquí eh Uy no mala idea Mala idea No Shit man Venga 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 Que nos tocó un equipo Rikistruquis eh No maldición wey Me soltó un maldito cuchillo Venga 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 Que nos tocó un equipo Rikistruquis Que nos tocó un equipo Rikistruquis eh Muy buena Muy buena chicos Muy buena Muy buena muy buena muy buena muy buena Muchas gracias mi querido Bastian por ese nuevo follow Crack Bienvenido Voy a llevar la espaduki No voy a llevar No Shit man Ya compré No va No compré la espada Bueno la katana Vale vale Oh ese está genial Wey No mames wey Ese está genial del glitch La maestría 3 del glitch Cracks Nah La maestría 3 del glitch Wey Métanse a capturar Cracks Uff Uy 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 Mierda wey No No Se quedó un maldito tiro Men Se quedó un maldito tiro Crack Uy Uff No Venga chicos Tenemos que ganar Tenemos que ganar Señores Venga venga Tenemos que ganar Tenemos que ganar Nah Porque siempre fallo Porque siempre fallo La maldita katana Wey Siempre fallo La maldita Estúpida katana Men Aguanta que viene uno No No Wey ¿Es en serio? Nah Wey Madre mía Buena 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 Bien 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 Venga chicos Una más Una más Una más Una más Venga Que si se puede Voy a agarrar Wey Yo creo que si voy a agarrar Es que no se si agarrar la flash Nada mejor más Bueno La flash wey Pues total wey Mira 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 Maldición Vale, vale, venga chicos Venga chicos Venga chicos Que esta la ganamos Cracks Pero te llevo conmigo al infierno Venga, venga Que yo cubro por acá, yo cubro por acá Que yo cubro por acá Donde nadie viene Y Shit No No puede ser Güey, nada más güey A ver, la estoy cagando Güey La estoy cagando Confis, la estoy cagando Güey No más güey Que vamos a perder esta ronda No, 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 no Aunque la veo muy comp... Me cago en todo, no, ya Muy buena Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Por favor, por favor, revíveme Gracias crack Gracias máquina Uh, uno abajo What the fuck Eso se pone muy intenso Abajo Sí Yeah Yeah baby Yeah baby Uh, 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 uh No más confis Muy buena Cracks Ahí está ya güey Ya no más güey Mucho... ¿Qué dices? Ahí está Yo dije No güey ¿Qué dices? ¿Cómo que me hace falta? No güey No, 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 no A ver, vamos a ver Qué emoción es A ver, vamos a ver A ver ¿Cuál es la que nos dieron? Esta güey Ay papayón Muy buena güey Muy buena Muy buena güey Se lo vamos a equipar No, no, no Es que es exclusiva güey Es que es exclusiva Confis Ay papayón No, 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 no No, no, no Gracias.